Buenos días, desde la Oficina de Empleo le queremos contar que estamos tomando las medidas necesarias para evitar la propagación del coronavirus. Tenemos a disposición alcohol en gel, cuando llegamos a nuestro lugar de trabajo lo higienizamos con agua y lavandina, el alcohol en gel está a disposición también de las personas que llegan a la oficina tratando de saludarnos de una manera distinta a la que estábamos acostumbrados, pero eso yo creo que ya lo hemos internalizado, no nos llevemos las manos a la cara porque el virus ingresa por la boca, por la nariz, por los ojos y yo creo que de esta manera vamos a poder en corto plazo volver a nuestras tareas habituales. Algo que sí queremos recordar es que desde esta oficina se está trabajando con el entrenamiento para el trabajo, el programa para jóvenes y ayer nos han comunicado que a partir del día 19, o sea el día de hoy, hasta el 31 de marzo se suspenden las actividades de los jóvenes. Estamos notificando a los jóvenes y a las empresas para que tengan en cuenta esta situación. Repito, los jóvenes no van a concurrir a sus lugares de trabajo hasta el día 31 a menos que llegue otra información. Bueno, esta es la manera que creo que tenemos de cuidarnos entre todos y poder seguir con nuestras tareas habituales como lo estábamos haciendo. Muchas gracias. 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 Gracias.